Hola, ¿qué tal? A continuación en Análisis de Mercado. Iniciemos hablando del comportamiento de los principales mercados internacionales de renta fija, los cuales han tenido leves resultados negativos. Los bonos del Tesoro Americano en sus distintos plazos han presentado subidas en tasas de alrededor de 2 y 7 puntos básicos. El dato importante fue el desempleo para los Estados Unidos, el cual en el mes de septiembre se ubicó en el 3.5%, el mercado está esperando 3.7%. Con esto, las expectativas sobre posibles subidas en las tasas de interés por parte de la Fed toman aún más fuerza. Si pasamos a hablar del mercado de renta fija local, este también con fuertes resultados negativos a lo largo de la semana, específicamente los Tes en su plazo a 10 años, con subidas en tasas de aproximadamente 42 puntos básicos. El dato importante de la semana fue la inflación para el mes de septiembre en Colombia, la cual se ubicó en el 11.44%. Al cierre del año, las expectativas de los analistas esperan que este indicador se ubique entre el 11.5% y el 12%. Si pasamos a hablar del mercado de renta variable global, el Standard & Poor's 500, el principal índice accionario de los Estados Unidos, había tenido una muy buena semana con crecimientos superiores al 4%. Sin embargo, después del dato de desempleo de los Estados Unidos, ha tenido grandes retrocesos, eliminando la mitad de las ganancias que ha tenido durante la semana. Esto ya que la Reserva Federal tendrá que ser mucho más agresiva en su subida de tasas para controlar la inflación. Por último, el mercado de renta variable local, un muy buen comportamiento. El principal índice en MSCI, Colcap, con subidas cercanas al 7%, jalonado principalmente por la acción de Copetrol, la cual acumula subidas cercanas al 14%. Y compañías del sector financiero, como lo es Bancolombia y el Banco de Bogotá, con valorizaciones superiores al 9%. Por último, el dólar, fuertes movimientos arriba, cercanos a 4.630, 4.650, los niveles más altos del año. Existen preocupaciones por declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre posibles controles de capitales y sobre interferencias del gobierno en la política monetaria del país. Muchísimas gracias.